La tarde del pasado viernes, la comisaria del CAC municipal clausuró la estación de peaje Chivería por no tener al día el permiso de funcionamiento, la circulación vehicular fue gratuita y con total normalidad. El pasado viernes, la comisaría del Cantón Novol realizó la clausura de la estación de peaje Chivería por no tener al día el permiso de funcionamiento. Desde entonces, la circulación al tránsito vehicular tuvo gratuidad. Ya el fin de semana, personal de la comisión de tránsito llegó hasta el lugar para precautelar la integridad de los conductores y peatones. No, ningún acontecimiento hasta el momento, gracias a Dios, pero sí la recomendación que anden siempre prevenidos despacio y con toda la documentación en regla, con la documentación en regla y los vehículos en buenas condiciones. Tras cámaras según versión de conductores, manifiestan que el peaje debería estar ubicado después de 45 minutos de iniciada la concepción de la vía. Al cierre de la presente edición, el cobro se normalizó en la estación de peaje con la visita del señor alcalde Marvin Salas, donde quedaron en mutuo acuerdo del pago atrasado. Con imágenes de Starly Merchant, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto se perdió económicamente? Porque usted ya el día viernes que me tocó partir hacia Guayaquil en bus, te dabas cuenta de que estaba libre y que las plumas estaban hacia un costado con el sello de clausura. Entonces esto también genera pérdidas económicas para la concesionaria, en este caso de la estación de peaje chiveriano. ¿Cuánto habrán perdido dinero? Yo calculo más de 200 mil dólares. Ok, sobre todo si tenían una deuda y ahora hay que pagar la deuda un día perdido. Las personas decían vámonos a Petrillo, vámonos a tal lado, no se paga peaje. Era ida y vuelta, ida y vuelta. Los trailers, ¿cuánto paga un trailer? Creo que paga 6 dólares el trailer por peaje. Bueno, con esto es que les quede tal vez ya en aviso y que no vuelva a suceder y que mantengan al día los funcionamientos, el pago respectivo, sus papeles, reglas. Porque les puede salir caro esto y les salió porque, como lo mencionábamos, ¿cuánto de pérdida pudo haber existido en apenas unas horas o un día? Porque esto pasó el viernes al finalizar el día, creo que 5 o 6. No, 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 antes, porque yo salí antes de las 6 de la tarde. 4 de la tarde serán. Diría yo 1 o 2 de la tarde habrá sido toda esta situación, todo este corre, corre, porque hasta la mañana estaba funcionando normal. Ya una vez que pasó, desde las 5 de la tarde, desde las 5 de la tarde, imagínense, desde las 5 de la tarde ya esto estaba a libre albedrío. Exacto, y casi ya finalizando la jornada laboral en muchos lugares y que tal vez ahí ya no podían llegar a un acuerdo, imagínense que ya a las 5 de la tarde. Ya está cerrado el sistema, pues no, imagínense también los carros que pasaron de noche, de madrugada. Todo el fin de semana quienes van a Manaví. Exactamente, o sea, ahí el que aprovechó, aprovechó y el que no. Bueno, son cosas que pasan, así es que ya saben, hasta los más grandes pueden ver.